. . Tengo que nadar con el piso No me voy a poner el piso No me voy a dejar que su casa ¿Puedes hablar? Lo que es No estoy en mi teléfono Me voy a dejar que no lo vean Me voy a dejar que no lo vean Lo voy a dejar Lo voy a dejar, ya lo voy a dejar Si te agredas, ¿por qué te pagas? ¿Por qué te dejaste sudad? ¿Qué pasa? No lo pongo a pasar. Es que no me la pongo a pasar. Me la pongo a pasar. Ah, mamá. Me la pongo a pasar. Tú lo pongo a pasar. pero se va a venir a las tareas más tarde voy a incendiar es que uno de los pisos es que uno de los pisos es que uno de los pisos es bueno que quieres buscar mucha mesa esto es chico no me gusta ni que sabe que te hace no 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 no